Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Presentaros nuestro último trabajo. En este caso es un trabajo especial. Es una misión especial encomendada, por así decirlo, cariñosamente por Elena, que es una de vosotros. Entiendo que es una radioestesista que nos ha pedido desde la página de Facebook que si por favor podíamos hacer un manual sobre los autos sabotajes. Entonces, hemos paralizado absolutamente todo para escribir este manual. Este documento consta de 79 páginas en PDF, está en castellano y también tenéis la versión en inglés y viene acompañado por una lámina de radioestesia. En el manual seguimos un poco la estructura de siempre, es decir, que primero analizamos el concepto sobre el cual estamos hablando para daros distintos ángulos y permitiros contemplar la situación desde perspectivas diferentes para poder luego abordar lo que sería una sesión de radioestesia conociendo quizás en más detalle o de una forma distinta o similar, no lo sé, depende de vosotros, el concepto que estamos analizando. A continuación abordamos lo que sería la bioenergética de este tema, en este caso los autosabotajes, es decir, de qué manera esta forma de maltrato y de autolesión, por así decirlo, porque es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, de qué manera esto afecta a nuestro campo energético y cuáles son las principales zonas de nuestra anatomía sutil que se ven afectadas por esta forma de autoagresión. Por último, ofrecemos un protocolo con preguntas que pueden ayudarnos a orientar la sesión y luego a modo de inspiración ofrecemos unos comandos radioestésicos y luego en el apéndice encontraréis una lista de causas, de consecuencias, de soluciones que podemos dar desde una perspectiva radioestésica y también desde una perspectiva de alguna terapia complementaria que practiquemos. El autosabotaje es muy curioso porque terminaba de escribir el manual, fui a ver una prensa online, el titular de un periódico online y me encuentro que un deportista hace unas declaraciones absolutamente autodestructivas y autosaboteándose su propio éxito futuro. Era como, no me puedo creer que acabo de terminar este manual y he aquí este deportista famoso que se está cortando las alas a sí mismo con la frase que acaba de decir absolutamente destructiva para sí mismo. O sea que el autosabotaje como forma de maltrato porque eso que es en realidad está a la orden del día prácticamente cuando nos hacen un piropo contestamos una burrada para renegar de aquellos valores bonitos que los demás están viendo en nosotros o cualidades bonitas y sin darnos cuenta nos estamos haciendo actos de magia negra a nosotros mismos prácticamente maldiciéndonos y maldiciendo nuestro futuro y nuestro avance y progreso. En fin, espero que este manual os inspire, os ayude y os oriente a seguir buscando también por vuestra cuenta formas nuevas de autosabotaje y maneras en las que podemos ayudar en sesiones de radioestesia a nuestros clientes familiares, amigos y sobre todo a nosotros mismos porque si somos terapeutas con autosabotajes y como terapeuta el primer autosabotaje sería un sabotaje que viene a hablar del éxito que podemos tener en nuestras sesiones renegando de él o no asumiéndolo o no aceptándolo en fin el caso es que esperamos que esto os ayude o se inspire y hasta el próximo manual o el próximo ofrecimiento un abrazo muy fuerte chao 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 chao